Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocar el idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga, de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde te acariciaba toda, toda, te buscarán mis manos, te buscarán mi boca. Aspirar en el aire, aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras. Te buscarán mis manos, te buscarán mi boca. Aspirar en el aire, aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras. Aspirar en el aire, aquel olor a rosas. Aspirar en el aire, aquel olor a rosas. Aspirar en el aire, aquel olor a rosas.